Hola, ¿qué tal? Fans de los microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Sandos Terreros. ¿De qué os vengo a hablar? Os vengo a hablar de una nueva incorporación al BM Growth. A ver, iba a decir, se está calentando el BM Growth, pero parece que se está calentando, esto es... tiene un toque peyorativo, no sé si algo peyorativo o negativo o de burbuja, se está animando, se está animando, es la palabra, creo que se está animando el BM Growth, ¿por qué? Porque están entrando, acercándose más compañías a cotizar, empresas en expansión, se están perdiendo o miedos, se está hablando en más sitios del BM Growth, de las bondades de cotizar, están viendo empresarios, emprendedores, empresas de su sector, competidores, más pequeños que ellos y que han conseguido más financiación, que ahora son más grandes, etcétera, etcétera. Entonces, se está animando, se está animando a todos los niveles, es muy importante para las empresas abrir el abanico de financiación, tener mucho más que vías de financiación, que el banco, que en un momento dado ya sean incubadoras, capital riesgo, es que hay muchas cosas donde tocar. Y poner a tu empresa a cotizar es muy positivo siempre y cuando se hagan las cosas bien. No hay fórmulas mágicas en nada, pero si se hacen las cosas bien, haces un buen plan de negocio, estructuras la incorporación al mercado y lo que ocurre una vez que estás cotizada, creo que se te pueden abrir muchas puertas que antes no tenías cuando la empresa no estaba cotizada. Pero hay que hacer las cosas bien. No es tampoco para todo el mundo, pero sí que todo el mundo puede cotizar siempre y cuando ajuste bien esa nueva condición. Y al final, la palabra que siempre digo es profesionalizar la empresa. Una vez que profesionalizas la empresa, puedes apuntar mucho más alto. Y la puedes profesionalizar sin cotizar, pero si cotizas, la tienes que profesionalizar por eso. Por eso. Entonces, hoy os vengo a hablar de una nueva compañía que va a salir al BM Growth. ¿Cuál es? Y lo tenemos por aquí. Aquí la tenemos. Bueno, la noticia es que la consultora Amio Group saldrá a bolsa. Los técnicos o puristas dicen que el BM Growth no es bolsa. Y es así, técnicamente. Es un mercado alternativo bursátil, un mercado para pequeñas y medianas empresas. Se dice que no está regulado, aunque está regulado. Bueno, no sé por qué me meto en estos tecnicismos. Pero es bolsa para entendernos todo. Es el BM Growth, un mercado alternativo bursátil. Bueno, pues aquí, propiedad Amio Group, propiedad de los hermanos Yago Raúl y Álvaro Arbeloa. Por darle un toque de glamour, podamos decir Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid. Bueno, va a tener una evaluación de 30 millones. Facturó, creo haber visto 45 en 2020, el año pasado, fue de más de 45 millones la facturación. Bueno, pues eso es lo que quería comentar. Básicamente, Mio Group. Aquí tenemos la web, mio.es, por si queréis verla. No hay mucha información. Bueno, es una empresa de marketing digital. No sé si lo he dicho. No la conozco bien. Bien, entonces, perdonadme, pero bueno, yo entiendo que es una especie de making science. Pero más, a ver si nadie me corrige, o al revés, que alguien me corrija, es más de nicho nacional. Están diciendo que quieren crecer, no tanto a nivel internacional, aunque sí que hagan cosas, pero quieren crecer y apuntar a su crecimiento en España, a nivel nacional. Que dan adquisiciones, buscan financiación, pero bueno, sinceramente, no he estudiado la compañía, no sé los resultados. He hecho las dos cifras que vienen ahí rápidas. Os dejo aquí la web, mio.es. Bueno, aquí tenemos el tema del equipo. Pues vemos a Diego Arbeloa, Francisco Jiménez Alfaro, Raúl Arbeloa. No me sale el apellido. Y bueno, aquí tenemos el equipo y la empresa. Los servicios que dan. Inteligencia de negocio, campañas de medios, creatividad, contenido, bueno, marketing digital. Entonces, esto era lo que quería decir, que tenemos una nueva empresa que va a incorporarse al BM Growth. Os recuerdo, también os recuerdo, este abogar que lo tengo aquí. El sorteo del libro. Os dejo aquí al final el vídeo, aquí. Bueno, esperad, que ya quito esto. Os lo dejaré, creo que es por aquí. Por algún sitio de aquí, en la pantalla final, el vídeo donde estoy sorteando este libro. Tan solo los mejores lo logran. De Peter Seilen, prólogo de Xavier Brum. El modelo para invertir en empresas quality growth. Creo que es interesante. Empezado, me he leído tres páginas, pero ya he empezado. No sé si me dará tiempo a leerlo o pararé. A ver si me lo leo rápido. Creo que es interesante. Hago un sorteo. Lo único que os pido, suscribiros al canal. Solo suscribirse, nada de membresías. El que pongo una membresía y tenga una membresía al canal mucho mejor. Os lo agradezco millones. Y dejar un comentario en el vídeo que os dejo al final de la pantalla. Y nada, que estará por aquí. No sé. Feliz año a todo el mundo. El BMW Group se anima. Más empresas, más alternativas de inversión. Fuerza y ánimo. Vamos, a tope.